Buenas tardes mi nombre es Luis Díaz, mejor conocido como Luis Yacosa en el ambiente de la aceleración. Mi vehículo, yo lo brego totalmente, construido aquí por el hombre Mayer Scars. Ya dimos dos pasecitos ayer, dimos de 83 y 84. Esperamos mejorar los números, mantenernos en ellos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.